En el pasado pleno, Bildu presentó una moción sobre un tema que en los últimos meses está tanto en la prensa como en el ámbito municipal, en diferentes espacios, y creemos que en el pleno municipal, sin duda, quedó en evidencia que en este tema de la central la transparencia ha brillado por su ausencia. Todos los partidos, incluso el mismo alcalde, dijeron lo que nosotros hemos dicho desde un principio, que en este tema no ha habido claridad y que los vecinos tenían razón para mostrar su preocupación. Nosotros creemos, además, que si este tema ha llegado a la opinión pública, no ha sido desde luego porque lo haya sacado ni la comisión gestora ni el ayuntamiento. Ha sido porque este tema ha generado polémica, preocupación en el barrio, también, por ejemplo, en nuestro grupo, y nosotros hemos sido los que hemos llevado, porque el ayuntamiento no había dicho nada de este tema hasta ahora. Y creemos, además, que eso no es una casualidad. Nuestra moción, que, como sabéis, lo que pedía era un estudio de alternativas por un lado y por otro lado transparencia, no salió adelante. Pero el concejal delegado del área se comprometió a distintos elementos, por un lado, a recabar información y transmitirla, y transmitirla, sobre todo, de una manera transparente. Nosotros, desde luego, aunque no salió nuestra moción adelante, que creemos que hubiera sido la manera más fácil de solventar este problema y problemas futuros que pueda haber, seguiremos de cerca esos compromisos que adquirió el concejal delegado de área. Sobre las últimas noticias publicadas en los medios de comunicación, lo que creemos es que son contradictorias. Por un lado, está la postura del alcalde, en la que manifiesta que se debería de dejar en stand-by la central, por lo menos en esta fase, pero luego otro tipo de informaciones nos dan a entender lo contrario, que lo que se pretende hacer es modificar el proyecto. Nosotros, aunque nos hemos reunido con diferentes partes, no hemos recibido confirmación ni lo contrario, ni en una dirección ni en la otra. Y seguimos diciendo lo mismo que llevamos diciendo desde el principio, que existe la necesidad de un estudio de alternativas, y, sobre todo, que este estudio de alternativas se contraste y se acuerde con los vecinos y las vecinas, que al final son los más afectados en este tema. Porque, además, no creemos que este tema sea cuestión de fases, si se aprueba o no en esta fase. Porque, aunque ahora se aplace, lo único que va a pasar es que el problema se va a ir alargando. Y nosotros lo que creemos es que es necesario llegar cuanto antes a un acuerdo con los vecinos y con las vecinas. Por tanto, que se dejen de marear la perdiz y que se pongan a trabajar de una vez. Que hace tres meses que salió este tema y no han hecho nada desde entonces. No han hecho nada. Y, por último, creemos que debemos de recordar al alcalde que el pasado miércoles mandaba sendas advertencias a la comisión gestora de Zorrozaurre, que él es el presidente de esta comisión de Zorrozaurre. Entonces, que no eluda sus responsabilidades, que, desde luego, en este tema creemos que las hay. Tarayne Baudsue, Galdera, Arikeguín, Baiga, Ibati, Burús e Investeari, Burús. ¿Y el estudio de alternativas sería sobre las medidas de distancia específica que pueden ser…? Nosotros planteábamos que el estudio de alternativas, por un lado, tiene que hablar de qué sistema es el más apropiado y luego también de ubicaciones. ¿Qué alternativas hay con respecto a las ubicaciones? Esos elementos. Sí, nosotros planteamos que, por un lado, en torno al propio district heating podría haber diferentes maneras de implementarlo, complementándolo con energías renovables o con otro tipo de sistemas, pero también hay otros sistemas que no tienen que ver o que no llevan implícito un district heating. Entonces, por un lado, en cuanto a los sistemas, pero luego, por otro lado, también en cuanto a la ubicación. ¿Tendréis alguna ubicación vosotros para el ministerio aquí, que no para cualquier otro sistema? Hombre, nosotros lo que creemos es que, desde luego, el ayuntamiento tiene los medios suficientes para poder realizar un estudio de alternativas completo y, en ese sentido, no es nuestro trabajo realizar ese estudio de alternativas. Y nosotros, cuando ese estudio de alternativas, si el ayuntamiento lo realiza, como esperemos que así sea, valoraremos, en cualquier caso, tanto la elección del propio sistema como la ubicación, entendemos que habrá que acordarla con las partes interesadas y, una muy importante, son los vecinos.